Música Viene a mi recuerdo el pasado Y los compañeros de la ayer Charlábamos confiados y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer Que te he encontrado feliz Que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre de la tierra Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer La, 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 la Y aquel cantar alegre de la tierra La, 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 la Y tuvimos fe y ansias de vencer Pero encadenados a la vida Corrimos con luz en la realidad A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia recordar Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y aquel cantar alegre de la tierra Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ansias de vencer No, 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 no No, 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 no No, no sonias de vencer